Con Pops de Kellogg's son ricas burbujas de maíz Que ahora están rete y crujientes y te vas a divertir Con Pops de Kellogg's, el desayuno más crujiente del oeste Correle a divertirte con las vaciladas de la India María en Ni de Aquí Ni de Allá Hi Mary ¿Pollo o carne? Pues nada más unas quesadillas de huiclacochi Ríe a carcajadas con las broncas de María cuando decide pasar de Guarache mojado tras la dolarita con los güeros Ni de Aquí Ni de Allá Ven con toda la familia y goza a mil carcajadas por segundo con la comedia más divertida de la India María Ni de Aquí Ni de Allá Véanla en su cine favorito Disfruta con panitas el sabor de la emoción Son los nietos de gomita, ya verás que rico son Hay panitas de sabores, presta, piña, naranquilla Aciditos, barrocitos, ya verás que rico son Son panitas de guita y de rico y no son Agregue otro 8 a 1988 Si, 8 canales más a su televisor Cablevisión le proporciona deportes, cultura, entretenimiento y las mejores películas de estreno ¿Por qué limitarse? Suscríbase a Cablevisión a los teléfonos 540-66-89 y 687-9155 Cablevisión, el corazón de su televisión ¿Tienes algo que añadir? Sí, tío, debo decirte que sábados y domingos seguimos en el Teatro de los Insurgentes, tío Claro que sí con... El gato GC con botas Las botas de GC con... Las... La actuación de GC especialmente con la... El gato con botas Muy bien, muy bien Sí, a las 11 y a la 1, tío Y el viernes la taquilla está abierta a partir de las 11 de la mañana ¿Tú necesitas un cuate de chocolate? Carlos Quinto, estilo suizo Mucho, mucho cuate, mucho chocolate con leche No puedes chupar, chupar Morder, morder o más, más, más ticar Carlos Quinto, estilo suizo Tu cuate de chocolate Oigan, la montaña está allá arriba Soño Demuéstralo, tigre, que eres con sucaritas de queso Ricas o cuelas de maíz escarchadas con azúcar ¿Qué con leche? ¿Qué tal? ¡Como tigre! El sabor de sucaritas de queso Hace un tigre de ti Y de ti Siento pecas con tus cuates Te la pasas divertido Mientras son todos amigos Del sabor de tu gancito Gancito, gancito Gancito es tu amiguito Recuérdame ¡Sorpresa! Tucci invita Busca en el palito de papel De tu paleta Tucci favorita Las palabras de la suerte Tucci invita Entrégasela al tendero Y obtén gratis Otra deliciosa paleta Tucci Pop ¡Qué dulce experiencia! ¡Ginny es dulce! ¡Corre, Gese, corre! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no corres te va a alcanzar la ignorancia Todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde por XHGC Y si no te alcanza vas a tener muchos premios y mucha diversión Entonces, Gini ¡Corre, Gese, corre! ¡Corre, Gese, corre! ¡Corre, Gese, corre! Muy buenas tardes Notivisa informa vía satélite El gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya Encabezó un homenaje póstumo al pintor, caricaturista y retratista Jorge Carreño El acto se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Donde se inauguró una exposición de retratos, pinturas y caricaturas Que hicieron famoso a Jorge Carreño en México y el extranjero La Cámara Nacional de Hospitales Informó que la crisis económica ha hecho que disminuya en un 70% La asistencia de enfermos a hospitales privados También se dijo que existe un déficit de 70 mil camas en el país Y que solo se cuenta con una enfermera y menos de un médico por cada mil habitantes En el Golfo de México se produjo un incendio a bordo del crucero turístico Scandinavian Star En el lujoso transatlántico norteamericano viajaban más de mil personas El fuego se originó en el cuarto de máquinas por la ruptura de una tubería de combustible El incendio fue controlado sin que se registraran víctimas Y el barco fue remolcado a Isla Mujeres La reina Isabel de Inglaterra recibirá este año un aumento de sueldo de 300 mil dólares El año pasado la soberana recibió 8 millones de dólares para cubrir los gastos de su palacio Varios castillos, propiedades, viajes y diversiones La reina Isabel es la mujer más rica de Gran Bretaña Su aumento de sueldo está incluido en el presupuesto para 1988 Hoy hubo fiesta en el zoológico Gulf Breeze de Florida Por el ingreso de un nuevo miembro La familia animal recibió a un gorila de 20 años Que al parecer es el mayor en cautiverio A pesar del ambiente festivo Los directivos del zoológico están preocupados Pues ahora tienen que encontrar una pareja para el gorila Quien no ha visto a otro animal de su especie desde que fue capturado Sigue la huella la noticia con Notivisa Gracias, buenas tardes Sigue la fantasía en XHGC La huella